hola qué tal cómo estás el día de hoy vamos a hacer el tutorial paso a paso de la canción te quiero mi vida de Wilma Contreras esta canción está en la tonalidad re menor así es que vamos a tocar el requinto suelto en una afinación fa fa do la fa do fa afinación fa convencional que todos conocen ya entonces este empezamos empezamos desde toda la estructura de la canción parte por parte la vamos a tocar primero vamos con la entrada y la llamada la vamos a escuchar y luego lo explicamos ya muy bien esa es la entrada de la canción y la llamadita de la canción lo vamos a tocar lento explicando para que te ubiques ya empezamos haciendo esta jugada apretando aquí trastos de la segunda cuerda con primera cuerda al aire ya después tres vez acá tatan otra falta y después repetimos nuevamente de dos veces después vamos acá de el 7 al 9 pues acá y hacemos un repique tatan ya entonces completo esta parte sería Muy bien De ahí pasamos a la segunda parte de la entrada Que sería Esa parte lo voy a explicar Es jugamos con la cuerda al aire La segunda cuerda Y traste cuatro de la segunda cuerda Dos veces Tres veces descansamos acá En primera cuerda, otra vuelta Después la tercera vez se hace Solo con dos descansos ahí Después martillo Hacemos esa acabada ya, es un paradita Muy bien, vamos a la tercera parte de la llamada Después sería Ya, ese juego acá Desde el siete de la primera cuerda Ya, después vamos acá Tenemos lento Nuevamente repetimos Después Después, después Acá vamos ahí Eso Y terminamos lo que es la entrada de la canción Hasta ahí lo voy a tocar lento para que te fijes ¿Ya? Sería así Bien, vamos a la tercera parte de la canción hasta ahí hemos acabado la entrada pero ahora falta la llamadita de la canción la llamadita es sencillo nos vamos a ubicar acá traste número 8 de la tercera cuerda sería así en bajada en escala simple 8, 7, 9 en la segunda 7 en la primera y hacemos esta jugada ese es la jugada, lento, con un solo dedo para que te fijes todo ya, muy bien después lo mismo acá desde la tercera, traste de la tercera cuerda dos veces se repite en escala simple 3, 2, 4, 2 dos veces se hace, ¿verdad? hace esa y esa sería la llamadita de la canción repito nuevamente la llamadita de la canción eso sería entonces ahora vamos a ir a lo que es la estrofa de la canción entonces atento a lo que se viene lo que es la estrofa de la canción para eso vamos a arrancar un poquito antes de cuando esté terminando la entrada entonces ahí va llamadita la canción la canción la canción la canción Muy bien, eso es la estrofa de la canción Entonces empieza, ¿no? Te quiero mi vida Lento lo toco porque eso no es más... No es complicado en realidad Por eso te vas a dar cuenta muy fácil de esta parte Porque solamente son toques simples Sería así, ¿eh? Después Te quiero mi amor Después Hace una jugada Esa jugada es así Cero a la tercera Cero a la segunda Aprieto en la segunda Primera al aire Y jalo ¿Ya? Antes ya Descanso Tercera Segunda Tercera Pero en la segunda siempre se aprieta ahí en el descanso Entonces Nuevamente Te quiero mi vida Te quiero mi amor Adorno No entonces repite Digan lo que digan Adorno Cambia de melodía la estrofa A esa parte Dos veces La primera cuerda al aire Después no mete La segunda cuerda al aire La primera es con la primera cuerda al aire La segunda con la segunda cuerda al aire Primera el aire La segunda el aire Después dice Diga lo que diga Adorno Adorno también es así Al aire la segunda cuerda Puedes hacer este adorno Es un martillo con puló Lento Acá va Te quiero mi amor Otra le repite Diga lo que diga Tan, 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 tan Siempre te amaré Y se acaba lo que es la estrofa de la canción Esta es la estrofa de la canción Este no tiene mayor complicación en realidad Este es lentita Así es que se puede entender muy fácil De ahí viene lo que es el intermedio de la canción En el intermedio de la canción Repetimos lo que hemos aprendido En la entrada de la canción Después viene la segunda parte de la estrofa Que se repite Lo mismo La misma melodía de la estrofa Que estamos enseñando ahora Y de ahí viene la fuga Para que tú ubiques bien Lo voy a tocar completo Desde el intermedio O sea Está acabando la primera parte de la estrofa Ahí está acabando La primera parte de la estrofa Y viene el intermedio Que es lo mismo que la entrada Ahí va Intermedio La primera parte de la estrofa El intermedio La primera parte de la estrofa El intermedio El intermedio El intermedio El intermedio Y el intermedio ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer un poco de la canción Vamos a hacer lento Esa es jugada Es una paradita Que hace para repetir nuevamente La jugada Esta es Segunda cuerda La segunda traste Y con la primera cuerda aire Después de sacar dos de la primera Con cuatro de la segunda Siempre es en la segunda cuerda Después no sale Ahí acaba Entonces eso se enchufa así Normalmente repite la fuga Y acaba la fuga Esta fuga no está complicado Solamente el La paradita Que es Para separar la fuga De ahí viene lo que es Los remates de la canción Lo vamos a tocar Para que te des cuenta Muy bien Ahí va Ahí 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 Muy bien Se acaba la canción Con estos remates Bien Los remates no son muy difíciles Vamos a explicar Las tres partes Que tienen los remates Bienvenido Vamos al remate Después el zapateado Y después La finalización Ya Muy bien Vamos con los remates Juntos Jugamos acá Empezamos acá En el traste número 5 De la primera cuerda Con traste número 7 De la Segunda Ya Jugamos Toco con un solo dio Para que te des cuenta Después acá Muy bien Muy bien De ahí viene el zapateado El zapateado Primero lo toco Solamente Para que no te confundas Solamente los Los bordones Para que te des cuenta Cómo es Simple 5 4 2 0 Nada más Sin escala Nada más Después viene 0 5 4 2 De la cuarta Ya Estamos pasando De la quinta cuerda A la cuarta cuerda Entonces Así fue Tan Tan Nuevamente repite Eso Ahora si le quieres aumentar el Normal le aumentas ya Eso es lo mismo Muy bien Este De ahí viene Otra vuelta Repite Después de ese Rematado Viene la finalización Que justo está acabando Con el mismo zapateo Con el mismo zapateo Y ya no acaba de ser la finalización Que sería así ¿no? Y acaba ya De nuevo Esa acabadita hay que hacer ¿ya? Nuevamente lo repito ¿ya? Lento Para que te des cuenta Y se acaba la música Entonces justo con el final esto encajaría así Así Y acaba Ya acabo la canción Esta sería Este Toda la canción Paso a paso Espero que este video Te haya ayudado No olvides suscribirte al canal Este Comentar Compartir En Todas tus redes sociales Si deseas también Este Colaborar con el canal Recuerda que puedes hacerlo A través del código YAPE Que va a aparecer ahí Este Seguimos avanzando Seguimos subiendo nuevos videos Así que nos vemos Cuídate mucho Gracias 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 Gracias